Acaba de amanecer El sol comienza a brillar Espero al atardecer Para volverte a encontrar La luna es nuestro testigo Ella lo conoce todo Se calla y en su silencio Nos llega un amor inmenso Te dejo, voy al trabajo Me das un beso, me marcho Se va mi cuerpo y se queda Mi corazón que te anhela Ayer llegué más temprano Caminamos mano a mano Temblabas, no era de frío Te di calor, calor del mío Temblabas, tú me dijiste ¿Por qué temías que algún día Se fuese tanta aventura Tanto amor, tanta ternura Tanto amor, tanta ternura Me das un beso, me marcho Se va mi cuerpo y se queda Mi corazón que te anhela Ayer, ayer llegué más temprano Caminamos, caminamos Caminamos, mano a mano Temblabas, no era de frío Te di calor, calor del mío Temblabas, tú me dijiste ¿Por qué temías que algún día Se fuese tanta aventura Tanto amor, tanta ternura Yo te cerré entre mis brazos Te dije que no temieras Solo la muerte podrá A riar nuestra bandera A riar nuestra bandera A riar nuestra bandera